Hola chicos, ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a una nueva serie aquí en mi canal Piña Plays En esta ocasión chicos les traigo Infamous The Second Son Excelente título de aventura que salió en el año 2014 para la nueva generación de consolas Pero exclusivamente para la consola PS4 Antes de comenzar chicos, por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que ven y apoyo a mis gameplays chicos Se pasaron por el apoyo, muchas, pero muchas gracias Así que sin decir más y después de haber dicho esa pequeña info, vamos a comenzar Siete años atrás, un pequeño grupo de humanos llamados conductores Repentinamente adquirieron control sobre ciertos elementos naturales que podían usar como armas El Departamento de Protección Unificada se formó para cazar y encerrar de manera definitiva a todos los conductores Reclasificados como bioterroristas para proteger a la población Actualmente se cree que todos los bioterroristas han sido capturados y encerrados con éxito Como resultado, el Departamento de Protección Unificada está siendo eliminado gradualmente Ah, entiendo Perfecto, lo que pasa chicos es que al parecer esta unidad especial está siendo como desmantelada Y está tomando el control de los militares Y al parecer iban a trasladar a algunos prisioneros a una prisión de la Armada norteamericana Interesante No sé si era de la Armada o del Ejército Ahí no lo sé chicos No sé si es Ahora que veo ese vehículo chicos parece que era el Ejército No era la Armada Carajo, a ver dice Mantén el control inalámbrico de lado Ya Supongo Ah, ya entiendo Agita la lata de pintura What the fuck Uy, que choro A ver dice Aplica pintura en el grosor con R2 Ya Ya Ya, me estoy liciando Ya, parece que tenemos que pintar donde esté especificado en la pared, claro Cuando hay personas que colocó como algún tipo de papel, claro, para poder hacer la pintura Bueno, supongo yo No lo sé Vamos a tratar de no pintar Ah, bueno, pinté un poquito, bueno, no importa chicos Control Error de cálculo Y va a decir, control, nada que ver Carajo Parece que aquí también, o no Parece que es las partes donde está como en blanco Ya, perfecto No creo que se tenga que pintar acá No Parece que son las partes que están como en blanco chicos La verdad, no lo sé con certeza la verdad Para que sepa Ya Todavía falta Ah, falta eso chicos Pintar a lo mejor, ¿no? Ah, todavía falta Me estáis liciando Acá abajo Me faltaron, ¿no? Ah, acá chicos Carajo Ahí está Yo decía ¿Qué guata ojo? Ya, está bien Ah, ya Ahora falta pintar ¿Qué? ¿De verdad? What the fuck? Ya, perfecto Bien Bueno, supongo que va así chicos Estoy haciendo toda la inercia Carajo De verdad estoy haciendo toda la inercia What the fuck? Si el arte es un delito Entonces Ah, maldición Bien, piensa del sim Piensa What the fuck Es el sheriff No van a meter preso What the fuck Solo tengo que ir Melodear y planear una coartada Soy una mente maestra criminal Ah, carajo ¿Quién anda ahí? Soy yo, Betty ¿Podrías soltar la engrampadora, por favor? En serio ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó con el gran evento en la casa comunal? Ah, eh Sí, yo no me sentía muy a comis esta noche Pero te ves espléndida Te queda muy bien, en serio ¿Qué hacías arriba del techo? Nada Solo Buscabas problemas Vamos, sé que estás ahí Así que sal de una vez O llamaré a Betty Y vendrá en cinco minutos con las llaves Buscabas problemas Sí, de acuerdo En serio ¿Qué vas a hacer? No tengo opción Es un policía Volveré aquí en cinco minutos Y si estás aquí Gracias, Betty Es la última vez Bien, debo volver a mi oficina Aparentemente tengo una llamada What the fuck No puedo creer que no tenga nada mejor que hacer Encuentra la puerta trasera para salir de la fábrica de pescados enlatados Interesante A ver Debo encontrar otra manera Puso yo este en izquierdo para moverte Si se me di cuenta A ver, ahí no No hay nada Tengo que encontrar la forma de salir No No Estoy tratando de ver Por donde tengo que ir, chicos Ya que esta es la primera vez que juego este título Entonces Tengo que acostumbrarme un poquito a los controles No Ah, puedo correr tanto rápido como lento Claro Así Puedo trotar O puedo correr rápido Entiendo Prefiero hacerlo tranquilamente ¿Saben? Si No Por acá no hay chicos Y la verdad Estoy tratando de investigar un poquito A ver si encuentro cosillas Coleccionables Documentos Que la verdad Nos serían bastante útiles Para conocer un poquito más la historia Ah, sí La casa comunal Callejón sin salida Dice Pulsa X para saltar Ah, ya entiendo Mira, por acá Mira La La salida Perfecto Hola, libertad Ahora la parte fácil Ir a la casa comunal Y planear una coartada Ya Encuentro una manera segura De bajar del techo De la fábrica De pescados Enlatados Entiendo A ver Tengo de buscar una manera De poder salir Ahí Dudo que sea Dudo que tengo que Que escalar Dudo mucho Que tenga que hacer eso A ver Buenas tardes Bajar A ver Por acá Recorre la playa Hasta llegar a la casa comunal Entiendo Ya ¿Por qué me dice Que tengo que Como escalar esto? Que extraño Bueno Y supongo que tengo Que subirme las cajas Pero Sí A ver ¿Qué? ¿En serio? Ya Ya Pero ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Si no Ya, perfecto No chicos No es por acá Lo dudo mucho Sí No A ver Voy a saltar ahí Ahí Ah Ya entiendo Perfecto Ahí volvi No, no es por acá A ver No es por acá ¿Verdad? No, no Nunca llegaré a la casa comunal Por aquí No, por favor No quiero Uh What the fuck Uh No me maté chicos What the fuck No No es por acá Y dudo que tenga que Bajar ¿Verdad? No No, no creo que tenga que bajar Y por acá Tampoco No No porque ¿Para qué voy a entrar? Si Salí Claro No 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 hay ningún coleccionario Hasta el momento chicos Y si quiero algún documento Ya Se voy a correr un poquito No No, no creo que sea por ahí No Lo dudo mucho No, no No creo que tenga que bajar Hacia el lago No creo que yo tenga que nadar Claro A ver Creo que esta puerta de acá A ver ¿Puedo subir por esta escalera? Parece que es por acá chicos Claro Vamos a rocer un poquito Vamos a tratar de saltar Uf Yo pensaba que me iba a matar chicos Carajo No me maté Que suerte Yo pensaba que me iba a matar What the fuck Ya Está bien A ver Quiero tratar de Ya Pero la pregunta es ¿Por qué salteáis chicos? Aún no logro saber Por qué Ya Ahí lo logré chicos Fuf Carajo Seguramente deben haber Ciertos secretos Que el juego Quiere que Descubramos Claro Por eso me está indicando Que tengo que ir Por estos lados Bueno Supongo chicos Ah Me caí A ver Ya perfecto Y salté Cuidado A ver Quiero llegar allá Pero Me servirá Si estoy aquí O no A ver No No ocurre nada chicos A ver No Dudo que Pueda hacerlo A ver Por acá Voy a saltar acá Voy a saltar aquí No Parece que no No Debe haber alguna manera chicos De subir Saben Si A ver Quiero tratar de Investigar Lo que hay ahí Saben Si A ver Poder saltar ahí O no Que fría No chicos Muy fría Bueno no importa A lo mejor Más adelante Se va a poder Por ahí ya fui ¿Verdad? Claro Ya salte ahí Espérate Espérate Un poco más Ahora Ya Arriba A ver Ya Interesante Ah Que bacán Este tipo de juegos Que uno puede como Escalar ciertas cosas Me interesan bastante Y la verdad Yo soy bastante fan Del príncipe de Persia Por lo mismo Por el pancur Me gusta caleta chicos A ver Un momento Ah ya Entiendo Por ahí no se puede chicos Entiendo perfectamente A ver Que puedo encontrar Por acá Debe Debe haber algo Que me ayude Saben Claro Para encontrar Los secretos De este título A ver No No me quiero arriesgar A caer el agua Yo pienso que el personaje Se puede ahogar O algo Saben A ver Voy a escalar Un poquito Voy a hacer así A ver Tras de saltar Perfecto chicos Ahí salte No No ocurre nada Ya está bien No importa A ver Voy a explorar Un poquito Por acá A ver Que encuentro No No hay nada Yo pensaba Que iba a encontrar Algún secreto Chicos Saben Que fome No No encontré Ningún secreto No dudo Que tenga Que ir Por esos lados ¿Verdad? No porque Está casi Todo destrozado Y como dije No me quiero Caer al agua Saben Si A ver No puedo Escalar Chicos Carajo Cielos ¿Qué edad Tenía Cuando marqué Eso? A ver ¿Pero a qué Ego se está Refiriendo? Con la pregunta Esa chicos Ah Por acá A ver ¿Qué hay acá? A ver Quiero ver Primero ¿Qué hay acá? A ver Voy a darle Saltar aquí Ya Perfecto Parece que la única Forma de subir Es subir No, si entiendo Eso Ya Ahí subí ¡Ah! Me caí Chicos Carajo Ah, pero ¿Por dónde ahora Tengo que ir? Una pregunta Ah, ya Perfecto Parece que es por acá Chicos Fuera 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 de aquí Ah, estamos Paso de llegar a la casa Mira tú Lo que me es que quería llegar allá Para Para escalar Pero Parece que no me deja mucho Ya, no importa Vamos a seguir Eso Estuvo cerca Carajo A mí la verdad Me gusta explorar Bastante Chicos Pero Está un poco complicado Dar de De escalar Ciertas cosas Seguramente Habrá algún Secreto O algo Pero Más adelante O en forma personal Pero tarde Descubrirlo Pero hasta el momento No mires abajo No mires abajo No mires abajo ¿Para abrir la puerta En serio? ¿Qué va a hacer? Hey amigo Te estuve buscando Como una eternidad Probablemente Deberíamos entrar ¿Tienes idea De lo vergonzoso Que es para mí Tener que arrestar A mi propio hermano Una y otra Y otra vez? Ahí está el sheriff Ah, eres el hermano What the fuck No, si quieres dejar Tu huella en el mundo ¿Eh? ¿Crees que no orgulles Serías a nuestros padres? Delito de vandalismo menor Escúchame Hay mucha basura Aterradora en el mundo Y mientras estoy tratando De afirmar Mi talento ¿Estás tratando De afirmar tu talento? O sea ¿De qué diablos Estás hablando? No, explícamelo Dime de qué horrenda cosa Temorizante nos salvarás En serio Porque al parecer No entiendo ¿Qué? Camión What the fuck Got you Oh ¿Por qué? Busca sobrevivientes En el sitio del accidente Explotar Entendido What the fuck Chicos A ver Antes de De seguir Me gustaría Investigar un poquito Esta área Pero Reggie Un tipo Necesita ayuda Pero Me está Diciendo Que tengo que Buscar sobrevivientes En el sitio del accidente Y además Adelante En forma personal Yo creo que Voy a tener que Investigar Comentro Voy a realizar La acción Pertín What the fuck Solo déjalo Ir Y pon tus manos Donde pueda verlas No quiero lastimar A nadie Solo quiero ir Mientras de que ella Llega Dejá que lo dejes ir O te dispararé Reg Oh dios What the fuck What the fuck You like you What the fuck Yo quería ir ¿Qué hace ya chicos? What the fuck ¿Qué me está pasando? Oh dios No What the fuck Oh La verdad Está como un poco Complicado Controlarlo ¿Saben? ¿Qué? ¿Qué diablos Está pasando? A ver A ver Tarde de cambiar Un poco La dirección ¿No? Oh dios Que se detenga Reg 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 Realmente te necesito What the fuck Chicos A ver No Tengo que pasar por aquí A ver Pulsa círculo Para desplazarte Con humo A través de los árboles Caídos Con el círculo ¿Qué está pasando? Ah Entiendo Reg Ya Perfecto Reg Vamos a seguir Vamos a seguir What the fuck Reg ¿Estás bien? Delsin ¿Qué fue eso? Tengo que sacarte eso de encima Pero tú has Necesito sacarte de aquí Sí Sí Bueno Bueno Solo Solo ayúdame a empujar Ya pero como A ver Mueve el auto What the fuck What the fuck No puedo detenerlo amigo No puedo detenerlo Reggie No puedo detenerlo Está bien Estás bien Solo respira Respira Estás bien Estás bien Soy uno de ellos amigo Soy uno de ellos No 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 Tú eres mi hermano ¿De acuerdo? Eres mi hermano Bien Esto que tienes pasará Lo prometo y lo arreglaremos ¿De acuerdo? ¿Comprendes? ¿Comprendes? Sí Hay que salir de aquí Hay un bioterrorista Hay que detenerlo Antes de que ataque El resto de la tribu ¿De acuerdo? Bien Te necesito Te necesito ahora Sí ¿De acuerdo? Vamos ¿Listo? Sí Vamos What the fuck Sigue a Reggie Hasta la fábrica De pescados Enlatados Ya Está bien Solo Prométeme que no vas a usar Ninguno de esos Trucos ¿Sí? Pero no habría podido Llegar hasta ti Si no hubiera Solo prométeme Que no lo harás Bueno Está bien Solo No quiero que pienses Que esto que pasó Es algo bueno ¿Sí? Porque no lo es Ahora Esa nos culpa Por lo que ocurrió Y fue algo fortuito Me dio encima Chicos Me parece que Betty Sigue adentro Cielos amigo El seguro está derretido Bloqueado ¿Cómo diablos la atravesó? Creo que la atravesó ¿Puedes hacer eso? Hay solo una manera De comprobarlo Atravesa La reja Desplácate con humo Círculo a través De la reja Para llegar hasta La fábrica De pescados Enlatados What the fuck Está bien A ver Estoy tratando De buscar una manera De poder entrar Chicos No No se puede A ver Y por acá Ya Está bien Ya Mira Hay otro ducto Ahí Y hay Otro Acá O no A ver Dice Entra en la fábrica De pescados Enlatados Ah Pero Si sigo En esta dirección Yo me acuerdo De que había una parte Donde yo podía Entrar Chicos Claro Parece que era por acá A ver Pero tarde No puedo bajar No puedo bajar No puedo bajar No A ver Voy a tratar De Puedo saltar ¿Puedo saltar acá O no? Si Si puedo A ver Esta parte Bien La puedo saltar Chicos Perfecto Yo pensaba Que no Debe Haber Alguna Manera De Poder Entrar ¿Saben? Tal vez por otro ducto De ventilación Comprobaré Si el primero Fue casualidad Ya A ver Perfecto Yo voy a apretar El círculo Pero bueno No importa Ahí se buggeó Un poco Chicos ¿Saben? No sé Cómo se afirmó La Pared What the A ver Claro A ver Ya estoy ahí A ver Yo me acuerdo Que por acá También se podía escalar ¿Verdad? A ver Claro No Que estoy haciendo No Si está Claro Pero yo Me acuerdo De que Por acá Había Exacto Por acá Chicos Exactamente Carajo Está cerrada Ya pero Ya Esta parte Ya sabemos Que no Se puede Chicos Ya sabemos Que no Porque A ver Uh Ya sabemos Que no Ay Dios santo Me estoy equivocando Chicos Ya sabemos Que no Que no se puede Por acá A ver A ver El fome Es que Me caí Chicos Me caí Ya Por acá Es donde Ya comenzamos No sé Si me Habré muerto O no A ver Ya sabemos Que por acá No Miren Acá hay otro Ducto A ver Ya Ah Era por acá WTF Dice Yo WTF No puedo moverme Encuentra A Betty A ver Voy a tratar De encontrar A Betty Chicos A ver No No hay ninguna manera De poder saltar O algo ¿Dónde estás? A ver No No No, no No pasa nada A ver Ah Ya no Chicos Ya Perfecto No A ver A ver Por la salida de acá Tampoco No Tampoco A ver Dice Desplázate con humo A través de la madera ardiente Para encontrar a Betty Ah Ya Cuidado Cuidado Que estaba chocando Ahí Que la lámpara La tengo al lado Entonces la pantalla Se ve oscura Chicos Parece que El fuego No O la madera ardiente No permite Que el personaje Avanza Carajo Carajo Estamos Buscando a Betty Chicos Carajo Pulsa cuadro Para golpear la madera Con tu cadera Ya No quiero arruinar La sorpresa What the fuck A ver Ahí no se puede Chicos A ver Y por acá What the fuck Ma Pasé la mayor parte De mi vida Tras las rejas Es muy fácil Escapar Solo hay que esperar La oportunidad Perfecta Cuando tuve mis poderes Diablos Era imparable Hasta que el DUP Me atrapó Si Tienen un lugar especial Donde arrojan A gente como yo Descubrieron Como sujetarnos Para que no usáramos Nuestros poderes Lo que implicó Tener que alimentarnos Lavarnos Hasta limpiarnos Al trasero Chula No es forma No es forma de vivir Para un hombre De ninguna manera Había una perra Pelirroja Llamaba las agujas Y escalpelos Llamaba lo que me hacía Pruebas Pero después de un tiempo Aprendes algunos trucos Solo debes ser paciente Tarde o temprano Se comete un error Todos lo hacemos Quizás ves algo Oyes algo Cosas que no debería saber Así que cuando Esa perra Nos puso a los tres En ese camión Sabía lo que venía Una oportunidad Perfecta A ver Aprovecho el loco De escapar Carajo Te vi Mirando dentro De mi cabeza ¿Dónde se fue yo? Creí que eras tú ¿La viste verdad? Esa prisión del D.U.P. Si te atrapa Ahí es donde irás ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! ¡No me quedaría aquí para morir! Va, no sé qué Aprete chico La verdad El meo buguejo Retrocede No irás a ningún lado Basta Que arregles esto Cuidado Pero será mejor Que te prepares Para desaparecer Oh, cuidado Ahora eres un conductor Muchacho Cuidado Bienvenido al mundo De corre por tu vida De ruta, caño Escribe ¿Qué ocurre contigo? Incluso si tengo Que atravesarte Toma Toma No sé cómo Estoy haciendo esto Chicos Cuidado Ahí está Ah, carajo Al menos Enséñame A controlarlo No hay tiempo El D.U.P. Está en camino Y ella sabe Que estoy involucrado Ah, carajo Me voy a matar Chicos No Toma 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 La gente La gente de aquí Te conoce Y ella tiene facilidad Para hacer hablar A la gente Buena suerte Muchacho No gracias De ninguna manera Moriré rodeado De pescado Caraja Caraja Dije nada que ver Carajo Era chicos Lo siento Estaba muy concentrado Dejá que me vaya Nadie tiene que saber De esto Espera un minuto Detente Hablemos De esto Oh Henry Estoy tan decepcionada bien lo atrapamos no yo el terrorista era un bioterrorista conductor es una palabra usada por traidores que simpatizan con su causa no eres un traidor yo intento no serlo te ves nervioso no yo no estoy nervioso en mi experiencia y sólo dos razones para que alguien esté nervioso o es un cobarde o tiene algo que ocultar a gemalula ella chicos saben tengo nervioso frente a chicas lindas estuviste ahí con ese bioterrorista por un tiempo él compartió algo contigo ahm compartió te dijo algo a ti algo sobre sus divagues sobre conspiraciones no no compartió nada bien es bueno oír eso sabes estamos en una guerra de vida o muerte con estos bioterroristas y es mi trabajo hacer lo que sea necesario para asegurarnos la victoria no me gusta para nada me cae como el hoyo sabes pero es curioso no eres una bioterrorista también oh oh que ah que fue lo que dijo carajo sí lo soy a veces debes luchar fuego contra fuego y está claro que no eres un cobarde lo que significa que hay algo que no me has dicho qué qué haces no puedes hacer esto estás loca tengo derechos y yo tengo la autoridad legal de suspender esos derechos cuando lo crea necesario como ahora por ejemplo preguntaré de nuevo qué sucedió ahí dentro ni te lo diré de nuevo nada dicen que eso duele tal vez yo sé qué sucedió ahí dentro no vete no de verdad aún nada bien a menos que decidas que tienes algo que decirme iré a hablar con esta amable señora pero debería saber que el concreto es especialmente malo para huesos frágiles y si no habla seguiré con el siguiente y el siguiente hasta que encuentre a alguien que hable entonces tienes algo que quieras decirme o prefieres que siga con tus amigos oh qué malula a ver entrégate a ver qué me dice arregla tu libertad para proteger a Betty es el primer paso para convertirte en héroe sacrifica a la tribu poner a otros en peligro para salvarte es el primer paso para convertirte en infame uff es como poco bueno el R2 significa que vamos a ser un infame o sea que vamos a seguir como entre comillas un poco la verdadera no lo sé si será verdadera cronología de título y el otro es entrégate para poder salvar a Betty pero de todas maneras igual sacrificaríamos a la tribu de todas maneras así que da como lo mismo pero la verdad yo prefiero mil veces salvar una vida chicos así que vamos a salvar a Betty lo siento chicos algunos a lo mejor me dirán ¿por qué no aprietas el R2 para que la historia sea un poco más de acción? sí es verdad chicos pero también tenemos que acordarnos que está el factor humano y eso no se puede olvidar así que vamos a confirmar y vamos a entregarnos a estos supuestos justicieros carajo soy un conductor ¿qué? dije que soy un conductor ¿de acuerdo? lo obtuve hace unos segundos de aquel de aquel tipo oh lo obtuviste muy gracioso ¡Dios! pero si es verdad entonces vete quizás tú puedas darme una mejor respuesta ¿el hermano? ¿dónde estará chicos? fue una pregunta a lo mejor el hermano fue el que claro el que WTF fue el que nos protegió algo a ver nuevo nivel de karma protector dice tu primer paso para convertirte en héroe la verdad no es héroe sino tener un poco de lógica al momento de seleccionarlos como las acciones humanas ay despertó que extraño mire ya no tiene como esas rocas bueno supuestamente ellos no serían bioteoristas sino serían como alquimistas claro a ver nivel de karma estás en cambio de convertirte en un héroe las buenas acciones incrementarán tu nivel pero las malas seguramente las disminuirán así que vamos a tratar de hacer buenas acciones ya chicos yo creo que después de todo este enredo y confusión vamos a dejar hasta acá este primer episodio de Infamous Second Zone espero de verdad que les haya gustado este primer episodio y por supuesto nos vamos a estar viendo en el siguiente así que por favor suscríbanse denle me gusta en youtube y eso ha sido todo mis amigos así que adiós